¿Con quién te ríes? ¿Con quién hablas? Con nadie, no es nada, no te preocupes. Solo son cosas de trabajo. ¿Y por eso están gracias a ti? Sí, no, no es nada, no te preocupes. ¿Qué estás haciendo con mi teléfono? ¿Qué te pasa? Dame mi teléfono. Dame mi teléfono. ¿Qué significa esto? Ya lo viste. Dame mi teléfono. ¿Por qué me haces esto? Dame mi teléfono, ya lo viste. ¿Qué te pasa? Déjame en paz. Yo sé que te han lastimado y es muy difícil creer en alguien y olvidar el pasado. Sé que te cuesta trabajo sacar de tu mente esos tragos amargos y esos malditos recuerdos que aún te siguen afectando. Ya tienes que considerar en darte otra oportunidad. Tienes derecho a ser feliz con la persona que tú quieras. Tienes que seguir adelante, deje el miedo por un lado y elimina esas barreras que no te dejan avanzar. Que te consumen más y más. Seca tus ojos y sonríe. No temas al que dirán. Sé que has pasado tiempo en manos. Anda y a déjalos atrás. Tienes derecho a enamorarte. Sé que puedo conquistarte si me dan la oportunidad. Prometo pintarte sonrisas, llenarte de felicidad. Prometo hacerte mil caricias y hacer tu cuerpo vibrar. Quisiera estar siempre en tu mente. Ser lo primero que pienses cada mañana al despertar. Cada mañana al despertar. Seca tus ojos y sonríe. No temas al que dirán. Sé que has pasado tiempos malos. Anda y a déjalos atrás. Tienes derecho a enamorarte. Sé que puedo conquistarte si me dan la oportunidad. Prometo pintarte sonrisas, llenarte de felicidad. Prometo hacerte mil caricias y hacer tu cuerpo vibrar. Quisiera estar siempre en tu mente. Ser lo primero que pienses cada mañana al despertar. Cada mañana al despertar. Nada más nada al despertar. Gracias.